Hola amigas, soy Hilda, aquí les traigo una compra muy buena de la tienda CVS. No hay mucho esta semana, pero hay buenas ofertas, ojalá que aprovechen. Aquí les voy a explicar estas ofertas que hice de las cobijas. Ya saben, $4.99, ya les había dicho, $4.99. Yo utilicé Extra Box para pagar eso, entonces... Tenía 15 ECBs y tenía también $5 del Beauty Club. Entonces los utilicé para esas, entonces me salieron... Pues no gasté más que mis ECBs, ¿ok? Bueno, el Quilt Narder, estos están a $3 por $15. Y en la compra de $15 nos van a dar un Extra Box de $5. Entonces para esos está este cupón de $1. ¿Ok? Dice que en la compra de un paquete, entonces van a dar tres cupones de esos. Y la máquina roja dio este cupón de $2 en papel. Entonces, ya con esos ustedes van a pagar $5, pero les regresan $5. Van a pagar $10 y les regresan $5. Les viene saliendo a $1.66 cada paquete. ¿Ok? Es un muy buen precio para esos nueve rollos por $1.66. También estos Kleenex están a $3 por $5. ¿Ok? Y también cuando compran tres, les van a dar un Extra Box de $1. Entonces, también hay un cupón de $0.75 en la compra de tres, de $0.50 o más. Y estos traen $0.68, o sea, que califica. ¿Ok? Ese. También la caja roja está dando un cupón de $1. Y en el app de CVS también tenía yo otro cupón de $1. Entonces, me descontaban $2.75. Entonces, serían $5 menos $2.75, pagaría $2.25. Pero regresan un Extra Box de $1. Entonces, viene siendo a pagar $1.25 por las tres cajas o $0.41 cada una. Que se me hace buen precio también para esas. ¿Ok? Después, están estas Poise. Están en Kleenex. Están a $3.49 cada una. Son las grandes, las cajas grandes de $10. De $10. Ok. Entonces, están a $3.47. Y la caja roja de CVS está dando este cupón de $3.00 en $3.00 en Poise. Y también otro de $1.00. En la otra tarjeta me dio de $2.00. Entonces, eran $5.00 en cupones. Y también este cupón de $4.00 que venía dentro de otras cajas que tenían, de las del Raider. Entonces, en total nada más pasó un cupón. No sé por qué. Porque como era nada más un dólar, no pasó el otro de $4.00. Pero no le hace. Por las $3.00 eran $10.47 menos el cupón de $4.00. Entonces, $6.47 menos los dos cupones de la caja roja de $3.00 y de $2.00. Me salió a $1.47 las tres cajas o $0.49 cada una. Que se me hace buen precio para tres cajas de $10.00. Ok. También les quería decir, el Physician Formula, ya saben que en la compra de uno, les van a dar $6.00. Pero este producto que está aquí no es el que yo agarre y agarre uno chiquito como este. Está como la mitad de este. Está así chiquito. Pero no lo encuentro ahorita. Pero es igualito que este. Pero es chiquito. Ok. Está ahí colgadito abajo. Está hasta abajo de los Physician Formula. Entonces, ese está a $5.49. Y les regresan un extra box de $6.00. Sale gratis con una ganancia de $0.51. También otra súper oferta que ojalá que encuentren es estas pastillas. Estas son de $7.00. Y cuestan $5.79. Pero lo mejor es que están compra una y la otra gratis. Yo encontré cuatro. Entonces, compra una y la otra gratis. Pero aquí, aquí dentro, tienen un cupón de $4.00. Entonces, yo lo utilicé y pasaron los cuatro cupones. Pasan muy bien porque son para este producto y vienen dentro. Pero entonces, no importa que el producto esté gratis. Lo acepta. Y con esos, entre los dos vienen siendo $5.79. Porque solamente pagan dos y los otros dos son gratis. Serían $11.58. Pero $16.00 de los cuatro cupones. Viene saliendo gratis con una ganancia de $4.42. Estos, ¿ok? Pues, eso me sirvió para pagar lo del papel y otras cosas. Aquí les muestro el recibo para que vean que sí. Sí me pasó el cupón. Ese, los cuatro. Bueno, este es el de las cuatro cobijas. El Physician Formula. Aquí les digo, miren, son dos onzas nada más. Está chiquito. Y vale $5.49. También había agarrado unos doritos a $1.69. Y la máquina roja me dio un dólar en chips. Entonces, estas ya no están aquí tampoco. Pero, pues, aquí está. Pagué $5.44. Porque tenía los físicos. Pero me dieron mis seis del Physician Formula. Como les digo, sale gratis el Physician Formula. Después agarré todo lo demás que les mostré. Los Kleenex. El papel del baño. También agarré los Poys. Ahí están los dos cupones que les digo de 3 y de 2. Ahí. También aquí están las pastillas que les digo. Están a $5.79. $5.79. Comprar una y una gratis. Aquí están los dos cupones de 2. Los dos de $50. Los dos de $4. O esos de $0.50 eran del Kleenex. $0.50 usé $3. ¿Dónde salió? No recuerdo dónde salieron. Pero los utilicé de $0.50 para el Kleenex. Aquí está el del Poys. De 4. Aquí está el de $3. De 3 dólares de... Ay, ¿de qué fue? Creo que era un CV. Y aquí están los del Poys. El del papel. El otro de las Poys. Y la de los Kleenex. Entonces, ahí está. Pagué $9 y algo más taxis. Pero aquí me regresaron $5 y $1. $5 del papel. Y un dólar de los Kleenex. Pues se me hizo bien la oferta porque con eso me alcanzó a pagar esto. Entonces, pues sin las cobijas. Todo estaba... O sea, que gasté por las cobijas. Pero lo demás se me hizo buena la oferta. Ojalá que encuentren. Y como les digo, esos... Búsquenselas y les va a salir gratis. ¿Ok? Y les ayuda para su compra. ¿Ok? Gracias. Cuídense. Que estén bien. Bye.